Desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se está haciendo un seguimiento de todos los proyectos de investigación en vacunas, en algunos de ellos españoles y financiados por el Instituto de Salud Carlos III. Lo estamos siguiendo muy de cerca, se está haciendo un gran esfuerzo a nivel de toda la comunidad científica internacional. Recordábamos esta mañana en una reunión más de 100 proyectos de vacuna. Se está haciendo un esfuerzo, además, para hacerlo lo más rápido posible. Saben ustedes que las vacunas tienen cuatro fases en su desarrollo. Se está haciendo un esfuerzo para compactar el máximo posible los plazos y vamos a ver que de esto de sí, pero es muy alentador ver a toda la comunidad científica trabajando de una forma tan intensa para conseguirlo. No es descartable, evidentemente, una segunda oleada, pero la mejor forma de prevenirlo es siguiendo las recomendaciones que estamos dando. Por eso estamos haciendo las cosas como las estamos haciendo. El presidente del Gobierno viene hablando desde ya hace muchas semanas de la nueva normalidad. Esa nueva normalidad que significa aprender a trabajar de una forma distinta, aprender a relacionarnos de una forma distinta. Pues, evidentemente, si hay un rebrote, pues habrá que detener la progresión en el proceso de desescalada y, eventualmente, retroceder. Claro que sí. Si así lo aconseja la situación epidemiológica, habrá que hacer esto. La clave para no hacerlo es la responsabilidad individual. La clave, según nos dicen todos los expertos, para evitar esto, para evitar un rebrote, para evitar que haya que tomar medidas, eventualmente, de retroceso, etapas de confinamiento, es la responsabilidad individual. El que nos comportemos todos, como hemos venido haciendo, por otra parte, de una forma ejemplar hasta ahora, que nos comportemos siguiendo aquellas recomendaciones que nos dan los expertos sanitarios. El uso de la mascarilla cuando proceda, la distancia interpersonal, el lavado de manos, son acciones que parecen, a veces, muy banales, pero que son esenciales para evitar que pueda haber un rebrote. El uso de la mascarilla cuando proceda, el lavado de manos, el lavado de manos,